Un hombre murió abatido de un disparo por un policía municipal la madrugada de ayer domingo 20 de octubre, luego de que el hoy oxiso arrebatara el arma al compañero del oficial, quienes trataban de realizar un arresto en su contra. Los hechos ocurrieron minutos después de la medianoche por la calle San Juan de la Colonia Libertad de Ciudad Obregón, hasta donde acudieron los municipales para arrestar por un presunto robo al hoy oxiso, quien respondía al nombre de Ignacio Soto Muñoz, alias El Nacho, vecino de la colonia mencionada. Según se informó, un par de elementos policíacos intentaron arrestar a Soto Muñoz, pero este opuso resistencia, desarmando en el forcejeo a uno de ellos, por lo que el oficial Miguel Félix Alfaro, al ver su vida y la de su compañero en peligro, disparó en contra de El Nacho, impactándolo en el pecho. Paolo Gutiérrez, el otro oficial, también resultó con una herida de bala en uno de sus brazos, herida que no puso en peligro su vida, mientras que El Nacho fue trasladado a recibir atención médica, pero debido a la gravedad de la lesión, perdió la vida más tarde. Trascendió que el oficial Félix Alfaro fue presentado ante el Ministerio Público, quien definirá su situación legal. Chécatelo.com, las noticias como a ti te gustan.